La Asociación Alana ha recibido el cheque de todo lo recaudado en las diferentes acciones solidarias organizadas en la Universitat Politècnica de València. Algo más de 6.200 euros conseguidos con el dorsal solidario de la Carrera San Silvestre, la iniciativa En Acció y el Mercadillo Solidario. Todos se ven a un euro, dos euros, tres euros, máximo cinco euros o algún cuadro un poco más, pero que son cantidades muy menudas y no más del Mercadillo reunir más de 2.400 euros, yo pienso que está muy bien, es mucha venta, ¿no? El que más dinero dice, dona presupuestos en acción, son obras de profesorado o alumnado de Bellas Arts que está siempre a un preu simbólico y que la gente compra, claro, ya chica venta. La recaudación de este año irá destinada íntegramente a la Asociación Alana, donde trabajan desde hace 17 años con mujeres en situación de vulnerabilidad social. Alrededor de 600 mujeres víctimas de violencia de género y de minorías étnicas son atendidas cada año por la asociación. Cuando empezamos con una de ellas, desplegamos todo un abanico de proyectos de intervención, desde tema social, vivienda, o sea, desde lo que son recursos más asistenciales, hasta acompañamiento jurídico, acompañamiento emocional, terapias, grupos culturales, deportivos. La recaudación irá destinada a mantener el servicio de atención psicológica a las mujeres. La asociación trabaja con muchísimo voluntariado, porque si no, no podríamos hacer la cantidad de cosas que hacemos, lógicamente, y con profesionales también. Y a veces las ayudas nos llegan para cubrir algunos puestos de profesionales que son imprescindibles al margen del voluntariado y ahí van a ir. La campaña de actividades solidarias está organizada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación y cuenta con la colaboración del Servicio de Deportes y el Área de Actividades Culturales.